hola amigos qué tal hoy vamos a aprender sobre circuito de claxon ok pero hoy vamos a aprender cómo instalar hay dos maneras de instalarlo primero vamos a pasar con uno y luego con el segundo que empecemos para poder nosotros instalar nuestro cableado de nuestra moto primero no se necesitan nuestros componentes o que dibujamos nuestros componentes primero con nuestra batería tenemos luego nuestro fusible y está luego nuestra chapa nuestro comando izquierdo y nuestra bocina ahí tenemos todos los componentes para nuestra bocina no empecemos con el cableado es tan sencillo y fácil yo sé que se van a grabar no empecemos de la batería sale un positivo que es cable rojo hacia el fusible que lleva 12 volts y del fusible sale otro cable rojo que también lleva 12 volts no dibujamos ahí está es lo que está llevando energía nosotros cuando oprimos la llave tiene que salir un positivo que es cable negro no y eso se va hacia la bocina dibujamos ahí está ahí tenemos listo este también es positivo el cable negro pero el cable negro que lleva energía que es 12 volts entonces de la bocina sale un cable que es color verde claro hacia el comando dibujamos ahí está pero que también es positivo este es lo que vamos a instalar no ser el primero pero donde está el negativo no nos preguntamos y el negativo porque ya ahorita van a entender y ya empezamos ya tenemos todo el positivo pero empecemos con el negativo el primero sacamos de la batería que es un color verde que es el cable verde que es negativo hacia tierra huachasis guamasa ahí tenemos chiqui pero nos faltaría un cable verde de acá del uno de este lado para poder funcionar nuestro nuestro nuestra bocina entonces del comando sale un cable verde ok que va hacia la batería huachasis guamasa que también lo dibujamos ahí tenemos ahí está ese sería el primero o la primera la instalación de nuestro circuito de claxon de nuestro circuito de claxon de nuestro circuito de claxon para que pueda funcionar y listo ahora ahí ya puede funcionar nuestro claxon todavía todo el cable no se olviden que es rojo primero luego negro sale del chapa de y verde claro no se olviden de ahí empezamos con los negativos y listo ahí es ese es el único para la bocina vamos al segundo paso para nuestro circuito de claxon cg es el segundo instalación de nuestro claxon empecemos primeramente con nuestros componentes para la batería luego el fusible luego la chapa nuestro comando y nuestra bucina no tenemos todo listo ya empecemos con el cableado el cableado empezamos con la batería que el cable color rojo que es 12 volts también lo dibujamos y esto va así la chapa ya que empezamos no de la chapa salve un color rojo no negro 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 es cable color negro pero es negro lo vamos a mandar al comando izquierdo ok lo dibujamos ahí tenemos este es el que lleva el positivo hacia el comando ok y empezamos con la bocina de la bocina sale un cable que es color verde claro eso sí es lo mismo verde claro que va hacia el comando izquierdo ahí es lo mismo solo el cable negro vamos cambiarlo no pero acá como empezaríamos con el negativo no ya tenemos todos nuestros positivos pero ahora tenemos que instalar nuestro negativo bien primero empecemos con la batería de la batería sale un cable del color verde que es negativo no lo dibujamos ahí está listo ahora de esta parte de dónde sacamos no si se dan cuenta de acá de la bocina faltaría un cable entonces de la bocina sacamos un cable que es color verde eso sí es negativo ok no se olviden listo ahí vamos hacia la batería o al chasis no ahí está ese sería el el cableado de nuestro circuito de claxon cg ok para poder nosotros reconocer tanto el primero no primer cableado no como el segundo es sencillamente saben cómo puede ser con el multitester de este cablecito puede verte no 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 perdón pero con un foco o sea con un piloto de foco no primero acá ponen negativo y y el otro positivo y si es que prende quiere decir que esto tiene negativo y estos de ahí reconocerían que tiene este sistema de conexión espero que me hayan entendido pero más adelante voy a hacer este lo que es este en práctica así para que me puedan entender más pero ahora estamos haciendo puro diagramas de no de teoría para que podamos aprender y luego vamos con la práctica con la práctica para que me puedan entender bueno gracias esto fue un poco de nuestro conocimiento así para que puedan aprender también ustedes y pueden compartir y suscribirse comentarme y darle un like por favor gracias hasta un nuevo vídeo